En el 94 cuando se estrenó esa película generacional llamada Reality Bites y se acuerdan esa imagen con A Winona Ryder, con Ethan Hunt bailando esta canción en el minimarket ¿Qué se van a acordar? Pues si no habían nacido Ya, nos vamos a la calle, transporte, informa No, vamos a metro, metro porque hay novedades en metro debido a disturbios y desórdenes ocasionados por barristas en las cercanías de la línea 5 Y por precaución, las siguientes estaciones están cerradas Rodrigo de Araya, Valdo Vino, Agrícola, Pedrero, San Joaquín, Mirador y Vicente Valdés Solo combinación, están cerradas en línea 5 Se habilita, eso sí, Bellavista de la Florida Atención entonces para quienes van a usar el metro, específicamente la línea 5 Ahora sí, revisada esa información que emana del metro Cambiamos de tema, pero siempre en la calle, en el ruido de la calle ¿Por qué? Porque Soundscape Evaluator y la calculadora de ruido Son dos aplicaciones para dispositivos móviles desarrolladas Ambas por profesionales del Instituto de Acústica de la Universidad Austral de Valdivia Que buscan ambas educar y también hacer frente, ¿no es cierto? Un problema que en Santiago tiene al menos el 32,6% de su población expuesto a niveles de ruido inaceptable Para conversar sobre estas aplicaciones, sobre sus alcances Estamos ya en contacto con Enrique Suárez, académico del Instituto de Acústica de la Universidad Austral de Chile Ingeniero Acústico también ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal, Rita? Muy buenas tardes Gracias por invitarnos a conversar sobre este tema tan importante para nosotros y para la gente Sí, sí, desde un sur más silencioso, imagino Enrique Suárez, primero, ¿quiénes o qué son los principales generadores de ruido en nuestras ciudades? Yo distinguiría dos tipos de emisores El principal emisor en toda ciudad es el transporte público, el transporte rodado, el tránsito vehicular, tránsito de trenes, aviones, todos los medios de transporte Pero hay otros que no son tan masivos, pero que son bastante molestos, como las fuentes fijas, industrias, discotecas, talleres y los propios vecinos Entonces, en estas otras grupos de fuentes sabemos que hay un responsable Y cuando sabemos que hay un responsable nos molesta más, porque se podría evitar Y en las otras, donde todos somos parte del tránsito vehicular, ¿cierto? Tenemos una mayor tolerancia Como decir que podríamos acostumbrarnos al ruido a pesar que los efectos se acumulan Sí, te lo preguntaba porque, por ejemplo, en París Uno de los emisores más potentes de ruido son las motos Las motos, y eso también se ha ido sumando en Santiago de Chile A Santiago de Chile, tú estás en Valdivia Es una ciudad que tiene otras características, ¿no es cierto? Otros ruidos Pero las motos ligadas, por ejemplo, a los delivery en Santiago O las motos simplemente en Roma y en París Son realmente un peligro en términos de salud y de contaminación acústica Sí, bueno, justamente como el tránsito vehicular es la mayor fuente de ruido En cuanto a cantidad de personas expuestas y al ámbito territorial que cubre Entre ellas tenemos aquellas fuentes que son potencialmente más ruidosas Por ejemplo, los vehículos que son de mayor envergadura El transporte público, los camiones y también entran las motocicletas Hay que imaginar de que un vehículo pesado podría sonar cinco veces más Que un vehículo liviano Y eso entonces se refleja también en la molestia que puede generar Perfecto, estamos conversando con Enrique Suárez Académico del Instituto de Acústica de la Universidad Austral de Chile Sobre la contaminación acústica de nuestras ciudades Sobre también dos aplicaciones que desarrollaron en la universidad Enrique, cuando hablamos de que el ruido es contaminación ambiental molesto ¿Cuál es la diferencia entre molesto y contaminación ambiental inaceptable? La definición más simple de ruido es un sonido molesto Entonces, la parte sonora la podemos medir con un sonómetro, por ejemplo Y la parte molesta se mide también por medio de encuestas Entonces, no es posible separarlo Porque en este contaminante estas dos características Lo hacen ser un elemento contaminante Entonces, sobre ciertos niveles Tenemos daños auditivos Daños, enfermedades cardiovasculares, etc. Y por otros niveles y el tipo de ruido Tenemos otro tipo de efectos sobre el estrés La molestia Y la alteración del sueño Yo escuchaba que estabas comentando lo rico que es hacer una buena siesta Esa siesta reparadora, el sueño reparador Requiere una condición acústica para que esa actividad se desempeñe de buena manera Entonces, esos efectos La molestia y la alteración del sueño Son los efectos más amplios del ruido Y que tienen esta doble componente Es decir, una cosa que se mide y una cosa que se consulta Enrique, Enrique Suárez Respecto de los mapas de ruido Porque, por ejemplo, uno podría hacer una suerte de Uno podría hacer perfectamente un mapa de la brecha verde de Santiago O de la región metropolitana Identificando cuáles son las zonas que tienen más islas de calor Menos islas de calor Más arbolado Menos arbolado Y la verdad es que se tiene súper estudiado, medido Se sabe que coinciden Esa brecha verde entre las comunas más ricas y las menos ricas ¿Existe un mapa de ruido de la región metropolitana o de Santiago? ¿O de alguna zona de Santiago? Sí, hay varios mapas de ruido en varias ciudades del país El Ministerio de Medio Ambiente Allá va una línea desde el año 2009 De generación del diagnóstico sobre el ruido ambiental Y se hacen a través de mapas de ruido Nosotros como Universidad Austral Hemos hecho la mayoría de los mapas de ruido De las ciudades que hay en Chile Que están hechos Entre esos está el Gran Santiago Algunas comunas en particular También Temuco, Padre Las Casas La Serena, Coquimbo, Valdivia En fin, otras ciudades Y esas mapas de ruido Hacen visible por colores Donde se concentra la mayor cantidad de ruido De fuentes Que es la principal fuente Del tránsito vehicular Así que eso existe ¿Y cuál es el mapa de ruido Que podríamos sintetizar de Santiago? ¿Dónde está la mayor cantidad de ruido? Te lo pregunto Porque claro, hace unos años atrás Uno podría haber dicho Como por intuitivamente el centro Ha pasado que el centro No es cierto Al menos en términos de oficina Hay una vacancia importante Entonces te lo pregunto justamente Para ver si es que hay cambios También en esa información Los mapas de ruido Como identifican Donde está concentrado este contaminante Generalmente Y es muy local Es una diferencia Este contaminante con otro La contaminación atmosférica Cierto Por el medio se disipa En este es bastante local Así que la contaminación acústica Está muy cercana Por ejemplo A las grandes vías Y eso pasa en todas las ciudades En Santiago También en Valdivia Las vías muy transitadas Tienen mayores niveles de ruido Y aquellas zonas que son más residenciales Incluso ya tú comentabas Las áreas verdes Por ejemplo Las áreas verdes Tienen menos ruido Cuando están bien diseñadas No están al lado de una carretera Y cumplen una función importante Para la salud De las personas Son elementos Que permiten descanso Y permiten actividades Que son reponedoras Para los vecinos Es decir La vivienda Estoy imaginando Esas viviendas Esos departamentos No es cierto De no de mucha altura Algunos de altura Sí Que están justo A grandes avenidas Es decir Ahí la planificación Debiese Uno Tomar en cuenta No es cierto En esa arquitectura Justamente La protección Para que esas personas Que viven ahí Frente a grandes No sé Frente a grandes avenidas Tengan un buen sistema De aislamiento del ruido Que sí lo tienen Por ejemplo No sé Uno encuentra No es cierto Grandes avenidas En el barrio alto En que eso puede darse Más seguido Es decir La vivienda social Por ejemplo Que se instala Acerca de una Gran vía Debiese tener en cuenta Ese factor Sí Hay dos cosas Que se mezclan Una Es donde Ubicamos Aquellas zonas Que son potencialmente Sensibles Como las zonas residenciales Respecto A aquellos lugares Que son potencialmente Más ruidosos Como las calles Las industrias Los talleres Así que hay un tema De planificación territorial De cómo vemos la ciudad Y lo segundo Que siempre es posible Porque hay técnicas De control de ruido Ubicar una vivienda O un hotel Que eso es más frecuente En zonas Que son muy ruidosas Por fuera Pero que el aislamiento Acústico Ofrece una protección Al ruido Respecto al exterior Así que esas dos cosas Hay que tenerlas En consideración Cuando se piensa En viviendas En departamentos En zonas que son Potencialmente Más sensibles Desde el punto de vista De ruido Enrique Suárez Vamos a estas aplicaciones Que ustedes han ido Desarrollando En el Instituto de Acústica De la Universidad Austral De Chile La primera Es Soundscape Evaluator ¿Qué mide Y cómo lo hace? Ya, bueno Estas dos aplicaciones Son aplicaciones Que son hermanas Ya, perfecto Complementaria Entonces Exactamente Y responde un poco A lo que yo comentaba De que el ruido Es un sonido molesto Entonces Vamos a hablar En el fondo De la percepción Subjetiva Que tenemos Del sonido Esa percepción Que se llama Paisaje sonoro Se puede evaluar Por medio De encuestas Que están estandarizadas Hoy día A nivel internacional La Universidad Austral De Chile Participa En un proyecto Internacional De evaluación De paisaje sonoro Donde eso se está Estudiando Con mucha fuerza Para ver No solamente Las cosas nocivas Del ruido Lo que es molesto Sino aquellas cosas Que son Ambientes saludables O agradables Y qué tipo De fuentes sonoras Componen estos ambientes Entonces la aplicación Lo que hace Es Primero Es gratuita No necesita registrarse Hace una serie De preguntas Estandarizadas Que se pueden responder Cuando uno está En un lugar O cuando uno se acuerda Que estuvo en un lugar O cuando uno Imagina estar en un lugar Y puede hacer Una evaluación Con ciertos criterios Que están estandarizados Y si uno quiere Lo puede publicar En un mapa Que está en internet Cierto Y envía esta información Y uno podría hacer Un mapa De paisaje sonoro De un lugar Por ejemplo Que es algo Que nosotros hacemos Habitualmente Desde el punto de vista Educativo Es una aplicación Que tiene un objetivo De educar A nuestra comunidad Educativa A las juntas De vecinos Y está abierta Para todo público Esa es Soundscape Evaluator Y calculadora de ruido Tiene una diferencia La diferencia Es que entonces Ahí vamos a hablar Del ruido De tránsito Vehicular Cierto Y la calculadora Lo que hace Es por medio De un conteo De flujo vehicular Que es algo muy sencillo Estimar el nivel De ruido En decibeles Que uno tiene Cuando está Frente a una calle Es decir Si yo quiero saber Cuál es el nivel De ruido Estimado De donde yo vivo Podría contar El paso de vehículo Frente a mi calle Por un determinado tiempo Que lo ofrece La calculadora Y hay que contar Vehículos pesados Motocicletas Que era una cosa Que tú consultabas Vehículos livianos Y yo puedo Estimar el nivel De ruido Que aparece ahí también Y si quiero Lo puedo publicar En una página web Que es un mapa Que aparece un puntito De color Con los datos Que yo puse Y podría incluso Hacer un mapa de ruido Que también es una cosa Que tú me consultaste Del vecindario Alrededor de los colegios Etcétera Que es lo que nosotros Habitualmente Usamos la calculadora Para fines educativos Sí Y estamos conversando Con Enrique Suárez Académico Del Instituto Acústica De la Universidad Austral de Chile Enrique Nos queda muy poquito tiempo Pero es importante también Que junto con Por supuesto La información valiosísima Que ustedes también Van a recopilar Con el uso ¿No es cierto? Por parte de la comunidad De estas dos aplicaciones Gratuitas Uno se pregunta El alcance ¿No es cierto? A nivel ya Como más Comunitario De política pública Porque la verdad Es que existe Poca Poca información O se habla poco De la contaminación Por ruido Sin embargo Sus efectos En la salud De las personas No solamente En el estrés En el mal dormir Sino que lo que Eso trae Como consecuencia Por ejemplo La accidentabilidad Por ejemplo Tomando solamente Una variable Entre otras cosas Un tema que se conversa Harto en otros países Insisto Roma por ejemplo Que es una ciudad Muy ruidosa París Que es una ciudad Bien ruidosa Es un tema importante En algunos países Asiáticos también Y la pregunta Y la pregunta va dirigida A también Lo que tiene que ver Con el poder De las personas Teniendo esta información En mano ¿No es cierto? Entonces ¿Cuál es la aplicabilidad Que ustedes le ven? Para que hayan cambios Por supuesto Sí Bueno Es una apuesta Porque estamos hablando De una ciencia comunitaria Es decir De poner esta información Que entre otras cosas Hay que comentarlo Es información científica Que está validada Y que nosotros Hemos levantado A través de los proyectos De elaboración de mapas De ruido Tanto con mediciones acústicas Con encuestas ¿No? O sea que esto es fruto De algo que nosotros Hemos hecho de manera permanente Durante varios años La idea Es que la gente Se familiarice Con la escala de decibeles Porque es una escala Que no es lineal Es como el tema De los terremotos Digamos Cuando tenemos 50 decibeles Más 50 decibeles Tenemos 53 decibeles No 100 Y por lo tanto Una de las formas Interesantes Es que todos podemos Contar vehículos Y entonces podemos Tener una noción De cuánto es el ruido En decibeles Tener un sonómetro Muy caro Pero eso Esta es una forma Muy barata Y muy sencilla De hacerlo Y resulta muy interesante A nivel educativo Con los colegios Tenemos varias experiencias Muy atractivas Entonces la idea Es que se tome conciencia De esto Y que los niveles Que estén ahí Los podemos comparar Con los efectos En la salud De las personas Que uno de los efectos Que se ha disparado Con los últimos estudios Es el riesgo De enfermedades Cardiovasculares Porque el ruido Es un factor estresante Hoy día Efectivamente En Europa No hay cuestionamiento Se hacen mapas De ruidos Se actualizan Cada 5 años Y hay una fuerte gestión Sobre disminuir Los niveles de ruido Y cuidar Aquellas zonas Que tienen ambientes Más tranquilos Y eso también Es muy importante Interesantísima Esta conversación Enrique Suárez Académico En el Instituto de Acústica De la Universidad Austral De Chile Que desarrollaron Desde esa universidad Dos aplicaciones gratuitas Soundscape Evaluator Y también Calculadora de ruido Nos volvemos A hablar En un tiempo más Para ver En qué están ahí En la Universidad Austral Que están desarrollando En Valdivia Muchas gracias Rita Hasta luego Gracias a ti Escuchemos música Los Tongue Heads